¡Hola Clepetes! Hoy tengo en mi caja de unboxings el Apple iPad Air 2 Pues aquí tengo la caja del Apple iPad Air Como veis aquí se puede ver el perfil de lo último de Apple, de la última tableta por lo menos en tamaño grande porque también además de este iPad Air 2 se presentó el iPad mini 3 iPad Air iPad Air y por la parte de atrás lo que tenemos son las especificaciones Este modelo se trata de un iPad Air Wi-Fi con celular de 128 GB en Space Grey, en gris espacial ¡Vamos a abrir la caja! Cúter Solo un poquito Y ya tenemos el plástico quitado Levantamos la tapa Y ¡tachón! Aquí tenemos el nuevo iPad Es más finito y se nota que es más finito Lo voy a dejar por aquí y vamos a ver qué más cosillas tiene la caja Cargador Adaptador a la corriente eléctrica Voy a quitar el plástico Aquí lo tenemos Y por algún sitio que está debajo de esto está el cable El cable lining Esto por supuesto iría así ¿Y qué más cosas? Pues vamos a ver qué hay en el sobrecito Tenemos el pinchito, la herramienta extractora, como lo queráis llamar Y por aquí tenemos los habituales papeles Esto es en italiano Esto es en inglés No, esto es en español Botón de activación, reposo Y esto es Cirílico Griego Y distintas informaciones en idiomas varios Pegatinas, pegatinas de la manzana, como siempre Así que ahora vamos con el iPad Y aquí está, vamos a quitarle el plástico Y tenemos el nuevo Apple iPad Air 2 Muy finito 6,1 milímetros Más delgado que el anterior modelo Y más delgadito que un lápiz El anterior era como un lápiz Este es más delgado Bueno, no sé si queda muy clara la comparación 2048 x 1536 píxeles Es la resolución de esta pantalla de 9,7 pulgadas Que además es una pantalla mejorada Le han quitado el aire o los huecos O como lo queramos llamar A las distintas capas Y por lo tanto prometen pues algo más de un 50% Menos de reflejos Y también más contraste y mayor calidad Esto por supuesto habrá que probarlo Y cuando lo probemos os contaremos si es así o no En la parte frontal sobre todo Cabe destacar el Touch ID Que han incluido ahora Que es el escáner de huellas dactilares Que no solo nos permite acceder al dispositivo Sin necesidad de meter el código Sino también el poder realizar compras Utilizando la tienda O en un futuro también poder utilizar Apple Pay ¿Qué más cosillas? En la parte de delante tenemos La camarita FaceTime De 5 megapíxeles Y en la parte de detrás Tenemos la cámara de 8 megapíxeles Sensor de 8 megapíxeles También mejorada para condiciones De poca luz Pero ojo Aunque tengan las mismas características Que los iPhones Esta cámara no es la misma Que la que incluyen los iPhones En la parte de arriba Esta banda es donde van las antenas Con lo cual sabemos nada más verla Que es el iPad que cuenta con conexión celular Y en la parte de delante Tenemos el conector mini jack El botón de encendido Por cierto aquí al lado de la camarita Tengo un micrófono Y justo aquí Tengo otro micrófono Que servirán para la cancelación de ruido Es decir para poder tomar el sonido Mejor cuando estemos grabando vídeo Por ejemplo Y que además entre el menor ruido Ambiente posible Esto también podría servir por ejemplo Pues si estamos haciendo videoconferencias O lo que sea Pero utilizando esta cámara Aquí tenemos el control de volumen Y aquí tenemos la ranura Para las tarjetas Nano SIM Voy a sacar la bandejita Y aquí estaría En la parte de abajo Tenemos el conector lightning Y el altavoz Y nada más El nuevo iPad Air 2 Ya incluye el nuevo sistema operativo iOS 8 Que nos permite El poder tener todos los contenidos Compartidos en la nube Pero no solo con el iPad Sino también Si tenemos por ejemplo Pues un iPhone O tenemos un ordenador Eso sí Con el sistema operativo Con la nueva actualización Yo se emite Por dentro cuenta con el procesador A8X Con arquitectura de 64 bits Y viene acompañado Con el coprocesador De movimiento M8 En principio Los resultados del procesador Parece que han dado Un buen rendimiento Tanto Que lo comparan Con la potencia De procesado De los MacBook Del año 2011 Así que A priori No pinta mal Pero como siempre Hay que probar Está disponible En versiones de 16 GB 64 GB Y 128 GB Y su precio Parte de los 489 euros En la versión Wi-Fi Y de 609 euros En la versión Wi-Fi Más 4G Está disponible En este color En el color Space Grey Gris espacial Está también disponible En el color plata Y también En el color Gold El dorado El dorado Os lo enseñaremos En el iPad Mini Que haremos también El unboxing Así que Echadle un vistacillo Este ha sido El unboxing Del Apple iPad Air 2 Nos vemos En el siguiente unboxing Adiós clipetes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!